Este domingo 10 de mayo a partir de las 9 de la mañana se realizó el Campeonato Nacional de Cuadra Cross y MX a su moto Motocross. Esta competición tuvo lugar en la pista Las Lagunas. La emoción y la adrenalina estuvieron a tope en un campeonato impresionante para todo público, donde estuvo muy reñido en todas las categorías que se presentaron. Bastante interesante, ayer entrenamos bastante seco, hoy está bastante mojado, lo cual cambia las circunstancias, cambia las condiciones, el manejo, todo se vuelve bastante cambiante y no se puede predecir nada. Este flojo en realidad salí muy bien, gané la salida con bastante distancia, empecé a agarrar distancia, distancia y me ayudó a terminar bastante flojo. Juan José Solís ofreció un buen espectáculo en la categoría de veteranos, con 10 años de estar activo en este deporte. El segundo lugar fue para Edi Hidalgo, quien lo obtuvo por puntos acumulados, y el tercer lugar para Gustavo Solís, padre. Algunos participantes tuvieron problemas con sus vehículos en la competición, lo cual les hizo perder un poco de tiempo y ritmo. Mala suerte, eso pasa a veces, lo que pasó fue que se fueron los roles del roll cage, del eje, entonces afloja la cadena, la cadena al aflojarse se soltó y se enrolló en el piñón, entonces es imposible seguir así, pero bueno, espero que lo podamos reparar para el próximo hit y empezar a recuperar puntos. En la categoría 50 CC destacó en primer lugar Valeria Araya, en segundo lugar Edrian Araya y en tercero Sofía Cordero. Para la categoría 80 CC el primer lugar fue para Derek Solano y el segundo para Sebastián Molina. Y para la categoría 80 CC el primer lugar fue para Nelson Zamora, el segundo para Nicole Fernández y el tercero para Cristian Chinchilla. Estos y otros resultados aún no son oficiales hasta que estén aprobados por la Junta Directiva de la Asociación de Corredores de Cuadraciclos.